Música Los habitantes de San Diego logran grandes cosas todos los días. Nos preocupamos por nuestros vecinos y por nuestra comunidad. Nos adaptamos al cambio. Hacemos que nuestros líderes rindan cuentas. Vivimos en una de las ciudades más dinámicas de América, el San Diego Union Tribune y el Union Tribune en español. Hemos contado la historia de San Diego por más de 150 años. Bronca, ¿qué tan buena eres para el fútbol? Para el fútbol no soy muy buena, pero para otras cosas soy requete buena. ¿Y tú, Pitufo? ¿Qué tal eres para el BASE? Para el BASE, la neta, prefiero verlo que jugarlo, compa. Entonces, ¿pa' qué son buenos? ¿Lotería? Llegó la lotería del Freeway Show. Escucha a las 3 de la tarde, ya nota los cuatro personajes de la lotería correctamente y podrías ganar 500 dólares. Oye, Bronca, te ves muy bien como la sirena, ¿eh? Ay, gracias, mi soldadito. Estamos transmitiendo desde San Diego, California, para darles la bienvenida a la edición virtual del San Diego Union Tribune Festival of Books, o el Festival de Libros de San Diego, presentado a ustedes por el San Diego Union Tribune. Mi nombre es Tania Navarro y formo parte del equipo de noticias de San Diego Union Tribune en español. Y en esta ocasión estoy ante ustedes para presentarles a una autora y periodista de origen colombiano, galardonada con un premio Emmy, copresentadora del principal noticiero de la cadena Univision y copresentadora del show de Univision Aquí y Ahora. Ilia Calderón es la primera copresentadora de un noticiero hispano afro-latina en los Estados Unidos. Y hoy nos viene a platicar sobre su primer libro, My Time to Speak, que fue traducido al español como Es mi turno, un viaje en busca de mi voz y mis raíces. Un libro muy poderoso y con una historia muy personal. Ilia, bienvenida a nuestro Festival de Libros de San Diego. Primero que nada, tengo que felicitarte por tu publicación. Un libro que llegó en un momento casi perfecto para hablar del racismo en este país. Tu libro fue publicado en medio de la pandemia, con alrededor de unas protestas por todo el país por la muerte de Joyce Floyd, justo antes de que finalizara turbulentamente la presidencia de Donald Trump. Y platícanos, por favor, quiero escuchar de tus propias palabras cuál fue la inspiración para llevar a este libro. Tania, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Feliz de estar en la Feria del Libro de San Diego, encantada. Desde el año pasado había querido estar, creo que no pudimos organizar las cosas. Pero bueno, aquí estamos, nunca es tarde para hablar de este tema. Tú lo dices, este tema, lastimosamente, es un tema que está presente y creo que el libro es oportuno no solamente ahora, sino que lo fue el año pasado durante el lanzamiento y las protestas del verano. Lo era 10 años antes, lo era 30, 50, 70 años antes. Lastimosamente es un libro oportuno porque hay que hablar del tema del racismo. Hay que abordarlo, hay que llamar el racismo por su nombre y tenemos que entender y educarnos todos con respecto a lo que provocan estos actos de discriminación, de racismo y de odio. Si no entendemos la raíz, si no nos educamos, si vemos de dónde viene todo esto, no vamos a poder erradicar este mal, que es uno de los peores males que afecta a cualquier sociedad llamado racismo. La inspiración, bueno, la inspiración la encontré en todos esos mensajes que durante toda mi carrera he recibido de personas que saben un poquito de mí, que conocen un poquito de mi vida por una entrevista y que se sienten motivadas, que se han sentido inspiradas por la historia de una inmigrante colombiana que pudo lograr su sueño aquí en los Estados Unidos. Así que este libro es mi historia, pero lleva la historia de muchísimas personas que han llegado a este país, que no la han tenido fácil en sus países y tampoco en los Estados Unidos. Y revuelve y reúne en todas estas letras las experiencias de todos nosotros, porque yo soy eso, una inmigrante más. ¡Guau! Tu libro, para empezar, comienza con un relato que te pone la piel de gallina. Estás expuesta prácticamente a merced de uno de los hombres más racistas, si no es que el hombre más racista de este país. Y luego nos llevas por un viaje donde crecemos contigo, reímos contigo, lloramos contigo, nos enojamos también. Un viaje de emociones, en el que te enfocas no solamente en el racismo, sino en muchos otros aspectos. Es mi turno, te dice que has estado callada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decir? Mira, básicamente con el nombre de es mi turno, quiero hacer un llamado a que se respete el silencio de las personas que viven situaciones que les marcan por el resto de su vida. Solamente quien ha vivido una situación traumática, solamente quien ha pasado por una experiencia dolorosa, sabe cuándo su corazón, su mente, están preparados para compartir esa experiencia. Cuando se produjeron las protestas del verano, después del asesinato de George Floyd, a veces escuchaba a una persona afroamericana decirle a otra, pero tú, ¿por qué no hablas? Yo pienso que hay momentos en los que las personas se encuentran en situaciones en las que todavía les da miedo hablar, todavía les da miedo levantar su voz. Pero es un proceso encontrar su voz. Yo tuve un proceso largo para encontrar la mía, para llegar a esta plataforma donde estoy y donde por fin pude sentir que mi voz podría resonar y llegar muchísimo más lejos y tener un impacto muchísimo más poderoso. Era el momento, era este momento de publicar mi libro y no lo era antes. Quizás antes todavía tenía ciertos demonios que enfrentar y no estaba preparada para hacerlo, pero el hecho de haberme sentado a escribir me ayudó a hacer catarsis y a entender procesos en mi vida y a entender que no tenemos por qué juzgar ni medir a los otros con nuestra misma vara. Hay que respetar, hay que tolerar, pero por encima de todas las cosas tenemos que educarnos y aprender sobre lo que no conocemos. Escucharnos y entendernos. Escucharnos para entendernos, no para criticarnos o para responder. Claro, y que a veces desafortunadamente en nuestra cultura latina aprovechamos más para atacar que para comprendernos. Mira, es verdad, para escucharnos, inmediatamente estamos pensando cómo vamos a responder a esa persona. En vez de sentarnos a escuchar su historia y tratar de entenderla y hacer preguntas que nos enriquezcan el conocimiento, no para defendernos o para que se arme una discusión. Una de las cosas de las que yo armo en mi libro que creo que genera mucha polémica es el hecho de que los hispanos no nos reconocemos como racistas y no reconocemos nuestras acciones del día a día como acciones racistas. El hecho de criticar a una persona negra por su pelo, por sus costumbres, por sus caderas, por su nariz, por sus labios gruesos, es racismo, son microagresiones. Pero la excusa de personas, y lo he escuchado en todos los países de América Latina, es, pero si no ha pasado nada, si siempre lo hemos dicho, si lo viene diciendo de mi abuela, mi tía, mi mamá, eso siempre se ha dicho en la casa, de no casarse con una persona de piel oscura para no empeorar la raza, sino mejorarla. Todas esas microagresiones son racistas y el hecho de que las hayan dicho en casa por generaciones no las puede validar. No las puede validar. Tenemos que entender que cuando decimos una cosa de esas, hay alguien que está sintiéndose ofendido. Hay un niño que está escuchando y que piensa que su amigo de la escuela, que es negro o que es hispano, que tiene la piel oscura, o que es de descendencia indígena y tiene la piel oscura, es malo simplemente por el color de su piel. Entonces tenemos que empezar desde nuestra casa a incluir un lenguaje tolerante, un lenguaje de aceptación y de respeto a las diferencias. Claro, qué importante. Y bueno, Ilea, en tu libro también vas describiendo sobre tus experiencias como periodista y hay una parte en la que se hace presente el movimiento Me Too. Cuéntanos, por favor, sobre ese silencio que tú misma experimentaste como espectadora a tu alrededor. Bueno, es un silencio que, así como lo digo en mi libro, es un silencio que mata. Tristemente nosotras, mi productora Evelyn Baker y yo conocimos la historia de una periodista salvadoreña que fue asesinada. Desafortunadamente su cuerpo fue arrojado en una carretera con... Cada que fuimos conociendo los detalles nos aterraba más el hecho de cómo se quiso no solamente violentar el cuerpo de ella, sino burlarse y agredirla como mujer por lo que es su cabeza con una bolsa amarrada con su propia ropa interior. Y eso envía un mensaje ofensivo hacia la mujer. Entonces, a partir de ahí nos embarcamos en un proyecto para hablar del feminicidio en México, en El Salvador, aquí en los Estados Unidos, en Colombia, casos que han sido muy dolorosos y muy recordados. Y definitivamente tocar este tema porque las mujeres usualmente han callado toda la vida porque en su casa les enseñaron que la figura paterna es importante, que deben tener un esposo, que calladita me vio más bonita. Entonces, era nuestro aporte para tratar de romper con ese ciclo de silencio y un llamado también a la sociedad para que no juzgue a la mujer. Cuando una mujer es asesinada por ser mujer, no es porque llevaba la minifalda corta o no es porque se quiso poner una camisa en la que mostró los hombros. Ya tenemos que dejar de culpar a la mujer porque la maten por ser mujer. Entonces, es un llamado también a la sociedad para escuchar los casos de mujeres que han sido víctimas de abuso para no juzgarlas. Y es la única manera de que otras mujeres denuncien. Una chica que está viendo o que está escuchando comentarios sobre alguien que denunció, que denigran a esa mujer, que la culpan por una violación, no va a decir si a ella le pasa. No va a decir si a ella le pasa. Entonces, tenemos como sociedad que mejorar, tenemos como sociedad que evolucionar y debemos aprender a escuchar y empezar a liberarnos de esas ataduras machistas con las que muchas personas han crecido en sus casas. Claro. Luego también hay una parte en tu libro en la que habla sobre este rinconcito de la tierra que habitamos los californianos. Compártenos, por favor, tu experiencia o lo que viviste en esa visita a Tijuana y a la región de San Diego, que pues no fue turística, desafortunadamente veniste con la caravana migrante, veniste a descubrir sus historias. ¿Y por qué decidiste integrarla en tu libro? Bueno, el movimiento de las caravanas es un movimiento que me llamó muchísimo la atención. Yo estuve y acompañé las caravanas en varias ciudades de México y luego en los Estados Unidos. Y simplemente escuchar las historias de las familias, poder tener la capacidad de mostrárselas a nuestros televidentes y poder tener la oportunidad de contarlas en un libro, me pareció importante porque es muy fácil juzgar desde el sofá de tu casa. Es muy fácil decir, pero yo como mamá no haría eso, pero yo como papá no haría eso, pero ¿cómo es posible que arriesguen a sus hijos? Yo pienso que nadie quiere que a sus hijos sufran, nadie quiere que a sus hijos les hagan daño, pero muchas de estas familias no tienen otra alternativa que lanzarse a ese viaje peligroso para poder encontrar un futuro porque lo que están dejando atrás es peor. Y a veces el riesgo de lanzarse a cruzar la frontera y de caminar es muchísimo menor que lo que les puede pasar si se quedan en sus países. Sus hijas violadas, sus hijos obligados a que se unan a las pandillas, la falta de oportunidades de trabajo, la tierra que no produce por la crisis climática. Entonces es importante para entender, escuchar esas historias. Nadie se somete a un sufrimiento de esos como lo que pasaron las personas que venían en la caravana y como muchas personas que cruzan la frontera. Nadie lo hace porque simplemente quiere. Hay una gran necesidad detrás de eso y hay que escuchar esas historias para poder entenderlos. Y bueno, ahora que lo mencionas, también además de ser autora, además de ser periodista, eres madre de familia. Hay una carta hermosa al final de tu libro y una dedicatoria también al principio para tu hija. Quisiera que me contaras esta parte. Estamos formando quienes ya pues emigramos a este país. Estamos formando nuevas generaciones y queremos hacerlo muchos de nosotros lejos de ese machismo en el que crecimos, ¿no? Lejos de esa influencia de Latinoamérica que a veces venimos arrastrando aunque emigremos a este país. Entonces quiero que me platiques como mamá, ¿qué sentiste pues ahora al ver a tu hija crecer en este país? Y pues todos estos consejos que le das a ella a través también de tu libro. Mira, no es fácil criar un hijo en ninguna sociedad porque obviamente los hijos en un momento están expuestos a lo que piensan otras personas, a lo que piensan otras familias y tratar de desarrollar su mente y su espíritu comprensivo, tolerante, pero también crítico para que sea capaz de decir en su cabeza esto no está bien y que sea capaz de alzar la voz si alguien lo necesita y no puede. Es una tarea difícil, no te voy a decir que es una tarea fácil, es una tarea, es un trabajo de todos los días y requiere sobre todo mucha preparación y mucha educación de nosotros como padres antes de abordar un tema con nuestros hijos. Pero por encima de todo el lenguaje que se usa en la casa, el arte que hay en la casa, los libros que se leen en la casa, los libros sobre figuras prominentes, negras, indígenas, inmigrantes, no solamente son para los niños negros, indígenas e inmigrantes. Los niños de raza blanca deben saber y deben conocer esas historias, deben saber el aporte y el valor histórico que tienen estas personas y lo mucho que han aportado a nuestra sociedad. Entonces, como padres, debemos prepararnos antes de abordar cualquier tema con nuestros hijos. Debemos revisar lo que nosotros pensamos y lo que les vamos a decir. A veces no da tiempo de prepararte, pero también a veces los niños no necesitan saber más de lo que en ese momento te están preguntando. Hay momentos en los que las conversaciones pueden ser más largas y hay conversaciones que son de muchos días. Yo he revisitado muchísimas veces con Ana durante las diferentes etapas de su vida el tema de la tolerancia, el tema de compartir, porque lo vive en distintas etapas de su vida. Entonces, estas conversaciones son de siempre y por eso nosotros tenemos que educarnos, prepararnos, leer, hablar con personas, con consejeros, escuchar las historias de otras personas para poder tratar de cortar ese círculo machista o de racismo y pensar que nosotros tenemos en nuestras manos la formación de un ser humano que debe ser excepcional, de un ser humano que sea de gran aporte para nuestra sociedad. A veces, con cosas tan simples como yo lo cuento en la primera carta que le escribo a mi hija Ana sobre por qué la tengo que preparar para enfrentar el racismo, yo menciono una experiencia que pasa en muchas familias. Cuando hay un choque y está involucrada una mujer, a veces, o cuántas veces el papá dice ¡Ah! tenía que ser una mujer. La señora dijo algo, la mamá, la esposa dijo algo, defendió a la mujer, se quedó callada, entonces los niños que están atrás van a decir sí, es que las mujeres no saben manejar, es que las mujeres siempre se chocan, es que las mujeres son brutas, y se van creando conceptos erróneos y se van creando estigmas alrededor de la mujer, alrededor de un género, alrededor de una raza, alrededor de unas personas con diferente acceso económico, entonces es muy importante que revisemos lo que conversamos día a día y las frases que decimos en casa para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente de tolerancia y de respeto. Claro, aunque no creamos, siempre nos están viendo, ¿no? Siempre nos están escuchando y ellos aprenden más de nuestro ejemplo y eso sí es de verdad, aprenden más de lo que nos ven a hacer que de lo que nosotros le decimos que hagan. Claro. No le puedes decir no mientas cuando te está viendo mentir. Entonces el niño va a decir, bueno, mi mamá miente, mi papá miente, yo puedo hacerlo también. Claro. Y le platicanos, por favor, una vez que ya publicaste tu libro, pues estamos viviendo en un mundo diferente. Me imagino que no pudiste hacer tour como otros autores en algún otro momento, pero a través, me imagino, pues de eventos virtuales como este o a través de tu experiencia ya como autora, ¿cuál ha sido lo más gratificante tras publicar este libro? La respuesta, la respuesta de la gente. En todos estos eventos que he realizado interactivos, los mensajes que he recibido a través de mis redes sociales, de la gente que ha leído el libro, cómo lo ha impactado. Escribir un libro no es fácil. Revisitarlo, editarlo, agregar cosas, quitar cosas, sentarte, dejar a tu familia un fin de semana para sentarte a escribir, quita mucho tiempo, quita mucho tiempo, mucho esfuerzo, dedicación, amor, lágrimas, volver a esas historias que fueron a veces dolorosas, recuerdos. Entonces, es un gran esfuerzo y para mí lo más importante es que haya podido inspirar y eso hace que todo el esfuerzo haya valido la pena. Perfecto. Platícanos también cuáles son tus planes para el futuro como autora y como periodista. ¿Qué sigue para Ilia? Bueno, yo por ahora no estoy pensando en escribir otro libro, la verdad. No por ahora, por lo menos hasta que mi hija esté más grande. Y ahora, pues, dedicarme a mi trabajo que es nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos. Ellos son la razón de ser de nosotros. Sus causas son nuestras causas. y hay muchas cosas pasando en nuestra sociedad. Así que nosotros somos la voz de los que no tienen una voz y tenemos que entender la responsabilidad que tenemos en las manos, asumirla con seriedad y por ahora mi dedicación es absolutamente al periodismo y a responderle a nuestra comunidad hispana. Perfecto. Ilia, también quiero preguntarte ¿cómo sigues conectada con tus raíces? Ah, siempre. Siempre, con todo, con la música, con la comida. Voy a Colombia por lo menos dos veces al año. Bueno, la pandemia me lo impidió, pero visito constantemente Colombia, tengo mis amistades con las que me mantengo en constante en constante comunicación y bueno, yo pienso que es que si lo llevas, lo vives y lo eres. Nunca te vas a olvidar. Me duelen las cosas que le duelen a mi familia. He creado unas becas para poder apoyar a jóvenes líderes de Colombia y de América Latina a que asistan a un foro mundial que es empieza por cierto pasado mañana y bueno, yo creo que hay alguna manera de devolver siempre, siempre hay que pensar en tu gente, siempre hay que pensar en de dónde viniste. Si no lo sabes, entonces para dónde vas. Si no lo tienes claro, entonces es muy difícil que encuentres un objetivo en la vida. También tenemos un programa con la fundación de nuestra familia para proveer útiles escolares a cientos de niños en el pueblo donde yo nací, en Izmina. Así que nunca, nunca he dejado a mi tierra olvidada, siempre la llevo en mi corazón, conozco las necesidades y siempre estoy ahí. perfecto. Y bueno, compártenos para todas estas pues jovencitas que están apenas creciendo, que desean una profesión, desean sobresalir en los Estados Unidos. Quiero que tú nos compartas cuál fue el mejor consejo que recibiste mientras crecía. la disciplina es lo que te va a llevar a donde tú quieras. A veces sacrificios que luego se van a ver recompensados. Yo he tenido que trabajar horarios que no hubiera querido trabajar. He tenido que trabajar fines de semana, he tenido que trabajar en la mañana, he tenido que llegar a mi casa durante mi embarazo y los primeros cinco años de Ana yo llegaba a mi casa a la medianoche. Mi hija pensaba que yo no dormía en casa porque nunca me veía sino hasta el otro día. Entonces, cuando hacen las cosas con pasión, cuando te dejas aconsejar, escuchas, observas, aprovechas las oportunidades, a veces hay riesgos. Cuando estás joven es mucho más fácil tomar ciertos riesgos de mudarte de ciudad, de poder decir no a lo que no te hace feliz y aventurarte a algo nuevo. Ya cuando tienes tantos años a lo mejor no es tan fácil, ¿verdad? Es una hija, un esposo, pero la disciplina hace parte de todo, ha hecho parte de todo en mi vida. Organización, dedicación a lo que te gusta, preparación. Nunca, me decía mi mamá, cuando no te abren una puerta tócala más duro y si tampoco te la abren hay que seguirla tocando más duro. Nunca debemos cansarnos de buscar oportunidades. Lastimosamente la televisión es un medio muy pequeño. Estar en cámara es un medio muy pequeño, pero el periodismo también se puede ejercer de muchísimas otras maneras. Así que hay que tocar las puertas, hay que insistir, pero también hay que escuchar, hay que entender y hay que tener, como yo digo, un plan B y hay que tener alternativas y hay que soñar en grande, hay que soñar en grande. Perfecto. Pues bueno, como este es un festival de libros, Ilea, me gustaría que nos compartieras qué libro estás leyendo ahora o qué leíste recientemente. Bueno, me acabo de leer el libro de Jorge Ramos, 17 minutos, que acaba de salir, que está buenísimo sobre sus 17 minutos con la frustrada entrevista al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Y también me acabo de leer el libro de la despedida de Gabriel García Márquez a su esposa Mercedes Barcha, escrito por su hijo Rodrigo García, que está buenísimo. Esos son los últimos dos libros que me leí en las últimas dos semanas. Así que se los recomiendo. Y por supuesto, es mi turno. Perfecto, Ilea. Siempre. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si hay algo más que tú desees agregar a esta entrevista. No, yo creo que agradecer por esta gran oportunidad, agradecer a las personas que toman el tiempo y el dinero de comprar mi libro, de sentarse a leerlo. Espero que los inspire, espero que los motive y lo que siempre digo, escucharnos, escucharnos, escucharnos para entendernos y no para responder ni para criticarnos. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. No, pues muchísimas gracias a ti. De verdad que los comentarios son lindísimos de tus lectores. Al menos lo que pude ver en Amazon, tanto en inglés como en español, te dejan comentarios bellísimos y sus experiencias también te las comparten ahí. Así que eso es fenomenal. Eso quiere decir que está dándose esa retroalimentación que a veces no se logra, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea y yo pienso que cuando recibes esos mensajes entiendes que vale la pena todo lo que invertiste en escribir un libro. Así es. Pues, Ilia, muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos tu tiempo y por ser parte de nuestra celebración por los libros y la lectura. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Adiós. Gracias. Y a quienes nos ven, los invitamos a que adquieran el libro Es mi turno, Un viaje en busca de mi voz y mis raíces de Ilia Calderón. Lo pueden encontrar con alguna de las librerías que participan en el Festival of Books y pueden encontrarlas todas las librerías juntas en el sitio bookshop.org diagonal shop diagonal sdfob y ahí pueden encontrar la sección en español en donde están a la venta los libros que estamos presentando desde San Diego y Union Tribune en español. También les recordamos que este evento lo realizamos para apoyar al Consejo de Alfabetización de San Diego. Por favor, considera realizar un donativo visitando LiteracySanDiego.org y por último los invito a que sigan disfrutando del Festival de los Libros de San Diego ya que tenemos todo un programa de actividades con paneles de autores, más entrevistas y entretenimiento en vivo en nuestra segunda edición virtual completamente en línea. Todos los videos también estarán disponibles en el sitio sdfestivalofbooks.com Para más noticias en español los invito a que visiten nuestro sitio UT en español.com De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser parte del festival. Yo soy Tania Navarro y les doy las gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. News, entertainment, sports, and much more in English, Spanish, and Spanglish. Watch Nuestra Voz today presented by the San Diego Union Tribune and the Los Angeles Times. Join hosts Luis Cruz and Paola Hernandez-Jao as they bring you in-depth stories and features from these two award-winning news organizations you know and trust. Watch Nuestra Voz today on Cox Cable Your View Channel 1004. Informarte es lo que nos mueve a lo largo y ancho de esta región. Sin fronteras sin obstáculos por nuestra comunidad y sus historias. Somos tu equipo. Somos Telemundo 20. De Lines a Domingo cuenta con nosotros. ¡Gracias!